Queridos amigos de Panorama Social, nuestro programa en breve vamos con todos ustedes, pero que sí vamos a aprovechar este tiempecito para darle a conocer algo de último minuto. Los nuevos miembros de la Junta Central Electoral estarán encabezados por Román Jaques Liranzo, quien es el actual presidente del Tribunal Superior Electoral. Román Jaques Liranzo, ustedes saben que se vería vinculando con el grupo de Leonel Fernández, ese será el nuevo presidente de la Junta Central Electoral, y el de los demás miembros del Pleno serán Rafael Armando Vallejo, Dolores Fernández, Patricia Lorenzo, también Chamil Isa, y se tiene la comunicadora Aníbal Carrosario como uno de los suplentes. Esos son los nuevos miembros de la Junta Central Electoral. Román Jaques Liranzo, el presidente, Chamil Isa, Patricia Lorenzo, Dolores Fernández y Rafael Armando Vallejo son los nuevos miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Eso todavía no ha salido, no lo tiene nadie, solamente nosotros aquí en Panorama Social le quisimos dárselo a conocer a todos ustedes. En 30 minutos nosotros estamos con Panorama Social TV para todo el mundo.